Bueno, en el primer tema me parece un trabajo muy bueno el que ha realizado el gobernador Riquelme resaltando puntos importantes como el tema de la economía, la inversión de empleos y resaltando también el tema de la inversión en diferentes rubros y en diferentes ciudades además el tema de la seguridad que somos uno de los mejores estados en el país en esta calificación y la paz social entonces ha permitido un manejo pues bastante bueno y también ha sido posicionado y evaluado como uno de los mejores gobernadores del país y eso es justo reconocerlo. ¿Cómo han trabajado con los tiempos? ¿Se va a reelegir o no, alcalde? No, todavía no estoy en esa decisión, será más adelante probablemente diciembre o enero. ¿Pero qué porcentaje podríamos decir que sí? No, no, no hago así muchos adelantos, espero los tiempos y en su momento con todo gusto lo haré. ¿Cuándo presentará su informe? El día 5 de diciembre a las 11 de la mañana en el Teatro de la Ciudad en Monclova se están cordialmente invitados al informe segundo de gobierno. ¿El Gélecito se encuentra ahorita a Monclova? AMSA, la situación de AMSA está ahorita detenida, no hay un avance pues cuando menos objetivo de las cosas, hay una situación que yo la ubicaría entre el gobierno federal, la empresa actual con los dueños y los posibles inversionistas. En ese proceso hay una pues parálisis donde no se ha informado acerca de una posibilidad que la empresa pueda trabajar en los próximos días, meses. No hay información al respecto, la información que yo tengo es que está detenido el trámite en esas tres partes y bueno, ¿qué es lo que yo aspiro y espero? Pues que pronto esa situación se resuelva, que pueda agilizarse la situación y que vuelva la empresa a trabajar. ¿Cómo llega diciembre? Difícil, les va difícil porque no tienen un ingreso, porque no tienen algunos un empleo, la mayoría, otros han tenido que salir de la ciudad, otros han buscado otro sustento y bueno, la situación en cuanto a los trabajadores está difícil y en cuanto a la ciudad, la economía ha disminuido entre un 10 y un 15% y bueno, estamos tratando de hacer promoción de la ciudad, atraer inversiones y en eso vamos. Hemos recuperado de los 8 mil empleos que se han perdido, hemos recuperado ya 3 mil, 3 mil 500 y esto nos llevará tiempo, sin embargo, Monclova se va a recuperar, Monclova ha tenido algunas situaciones difíciles y las ha superado, será cuestión de seguir trabajando y será cuestión de algún tiempo que nos tomará.